Uno de los libros del año pasado que supo ver o supo anticipar, no sé si los resultados electorales, pero sí el contexto que por ahí estamos viviendo hoy, es el libro La Compilación, hecha por Pablo Semán, o coordinado por Pablo Semán, se llama Está entre nosotros. Y bueno, tenemos a Pablo que ha tenido la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto. Bueno, trabajo hecho en colectivo con distintos autores, después vamos a mencionarlos. Sergio Morresi, Martín Vicente, Ezequiel Zafferstein, Melina Vásquez y Nicolás Berginger, que hicimos cuatro abordajes de investigación empírica sobre la historia de las derechas que entronca con la aparición de Milley, sobre la organización política juvenil, sobre la cultura masiva en la que se, digamos, crece la candidatura, la figura de Milley y el programa de Milley, y sobre uno de los enraizamientos sociales del mileísmo, que son jóvenes en sectores populares, no es el único enraizamiento, hay otros. Nos hubiera gustado poder hacer otros capítulos, pero bueno, teníamos como una idea de exponer los mundos sociales del mileísmo como cuatro ventanas, ¿no? Que después es infinito eso, imagínate. Sí. En la, Chito, me anoté para citarte textual, hablás de, decís, ¿cómo fue posible la emergencia de esta fuerza que sorprende, muchas veces indebidamente? ¿Por qué catalogás como aventuras que puede ser indebida esta sorpresa? Sí. En el concurso, viste, de casandras, arúspices y adivinos, yo diría que, a ver, el primero que vio esto, que fue Martín Rodríguez, que es un periodista y poeta, que en un poema, en 2007, hablaba de ziolismo o barbarie, ¿no? Yo, muy en diálogo con él, tuve una hipótesis política, que después la publiqué en 2012, ya bastante después, cuando fue una de las marchas más grandes contra el gobierno, que nadie se acuerda, pero fue una marcha, la del 8N, que yo decía, a este gobierno, todo lo que deja afuera se lo va a llevar puesto textualmente, está escrito, página 12, el frente amplio de la libertad, ¿no? ¿Y la palabra libertad? Sí, 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 el frente, aparte porque la discusión era, hay un sujeto político ahí, y todos decían, no, no hay un sujeto político porque gritan, porque son malos, porque quieren comprar dólares, por un montón de cosas que, digamos, son básicamente acusaciones, pero lo cito justamente por esto que vos decís, que es, no lo vieron porque no lo querían ver, porque en general la gente prefiere a las malas noticias o no verlas o insultarlas. Entonces, se sorprenden indebidamente porque gente que dijera que eso podía pasar estaba, y los hechos estaban antes que la gente que los iluminase y los abriese. Entonces, a mí me parece que hubo más que una imposibilidad de ver, directamente una negación a ver que eso podía estar pasando, cuando por otro lado era una de las consecuencias posibles de cómo se estaba actuando políticamente, al menos desde el 2011. Entonces, diría yo desde antes, cuando el kirchnerismo decide no, digamos, negar la inflación en lugar de hacer política antiinflacionaria, es cuando uno empieza a decidir que se te va a abrir todo en contra. O sea, no hay forma de hacer política antiinflacionaria negando la inflación. Hoy, más o menos en el mismo pasaje también, hablan de que ustedes empiezan a laburar un poco esto en el 2019, que es el año del frente de todos, digamos, el año de sinceramente, también como impensado, ¿no? Pensar que cuatro años después iba a venir... Y los materiales que tienen que ver con este libro, sí. Sergio Morreci y Martín Vicente vienen estudiando esto desde los 2000. Melina Vázquez viene estudiándolo en la política juvenil, cómo iba apareciendo más o menos en esa época. Y Ezequiel Zafferstein también, por lo menos desde 2015, 16. Y yo, que tenía esa hipótesis política desde 2012 en adelante, fui siguiendo varios indicios. Lo que pasa es que en 2019, para mí y para Nicolás, que estábamos trabajando en un artículo, era evidente que había un cambio de clima y que más allá de lo que hubiera pasado con la votación a favor del frente de todos, la sensibilidad política se había transformado y la de los jóvenes mucho más. Y en el medio de eso viene la pandemia, ¿no? Que la pandemia anuda todos los deslizamientos programáticos del pasado con nuevos deslizamientos. Entonces vos tenías una identificación más fuerte con el mercado y con la autoridad a partir de 2015. La pandemia es el fracaso del Estado para muchísima gente. Entonces hay una crítica de la política, del Estado y de la economía que en los jóvenes se hace muy aguda y se pone muy radical muy rápidamente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a la salida de la pandemia escribimos algo que decía más o menos lo mismo que ese artículo de ahí, mucho más breve. Pero en ese momento también nadie dijo ah, bueno, esto tiene que ver con la derechización, ¿no? Pero sí tenía que ver. Y después tuvo que ver clarísimamente, ¿no? Porque buena parte del voto juvenil es el voto engendrado, el voto juvenil a favor de Milaí es el voto engendrado durante la pandemia. Que es también, uno pensaba, digo, a ver, en gran parte tiene que ver con una modificación puesta durante el gobierno de Cristina, ¿no? Que es bajar la edad de votación que en ese entonces se entendía que eran votos que iban directamente al kirchnerismo. ¿Qué pasó en ocho años que de pronto... Bueno, lo primero que pasó... Porque yo no me acuerdo cuándo fue lo del voto juvenil, ¿no? 2012 o 13. Ok. Pero en 2011 ya había empezado a haber problemas de empleo juvenil. De hecho, la devaluación que hace Kicillof en 2014 fue precedida por los planes fines y progresar que era una forma de contener el daño que ya estaba presente en los jóvenes y que esa devaluación iba a incrementar. Mirá, yo tengo que decir una respuesta a lo que vos me preguntabas. A ver, buena parte de lo que pasa con la política argentina es producto de la crisis del Estado, ¿no? Yo no quiero recargar las tintas sobre el kirchnerismo. Pero la administración de esa crisis del Estado hecha por el kirchnerismo fue como una jugada del coyote y el correcamino, como el sátiro virgen que era un personaje que fantaseaba con orgías y siempre terminaba solo, ¿no? Entonces, el kirchnerismo hizo lo del voto juvenil pensando capitalizarlo y después se encontró con que le jugó en contra. Pero, ¿por qué jugó en contra? Y bueno, porque la crisis del Estado y la crisis de la economía llevaron a 12 años de estancamiento y los jóvenes que eran los que tenían problemas de empleo en 2011 imaginate los problemas de empleo que tendrían en 2019 o en 2023 Para mí una de las cosas más impresionantes que vi en el trabajo de investigación fue un grupo de jóvenes de 20, 22, 19 años que no votaron a Milley pero que, incluso que votaron al peronismo pero que ellos veían el mundo con categorías mileístas y que aparte no veían futuro y estaban angustiadísimos Entonces uno, cuando veía a esos jóvenes diríamos si hasta los que son peronistas miran el mundo como mire ahí imaginate los que no son peronistas Entonces lo que cambió es esto que es una situación, digamos, objetiva entre comillas de problemas de empleo de mal funcionamiento del Estado de la pandemia de la inflación junto con que esa situación objetiva se fue codificando en términos de necesidad de libertad de decirle al Estado bueno, si no me ayudás por lo menos no me hinches Ahí en el capítulo final donde hay todo un trabajo de campo me quedaba con el testimonio de una chica, Rocío 23 años que básicamente ustedes transcriben textuales de ella que básicamente el problema de ella no es tanto como por ahí la lógica de Milley que es el Estado se mete sino que el Estado presente sea como un eslogan es decir, si a mí me dicen el Estado presente pero después no veo esa presencia del Estado Ahí por ahí la pregunta sería ¿por qué esa bronca no la capitaliza no sé, el FIT que vienen desde hace mucho antes que Milley que todos planteando esta cuestión? Bueno, lo que pasa es que digamos la forma en que se fue codificando la crisis la inflación los problemas de empleo que vienen en el 2011 el estancamiento de la economía todo eso venía siendo codificado en términos de un programa más bien liberal entonces no era que a último momento podía aparecer el FIT y decir ah, esto es culpa de los capitalistas porque más bien el inculpado venía siendo el Estado sobre todo porque el Estado sobreactuaba su presencia y anunciaba la panacea de sus remedios cuando finalmente no remediaba nada entonces quedó en el centro el Estado como una promesa incumplida nosotros decimos ahí como una mímica de Estado ¿no? que por eso insisto hay que retrotraerlo de la gestión que hacen los partidos políticos inclusive el macrismo pero también el kirchnerismo del Estado a la propia crisis del Estado el Estado hace 30 años que va más lento que los capitales más lento que la información y no puede encuadrar ninguna subjetividad ¿no? porque todo el mundo se excluye de las generales de la ley entonces ese es el contexto en el cual se incuba una especie de insurgencia frente al Estado que asombra pero no debería asombrar y entonces eso decanta finalmente en mi ley que es el que de alguna manera le da densidad ideológica que después es organizativa a todo eso que le está pasando a una buena parte del electorado incluido a los jóvenes pero también le venía pasando a una parte digamos de las clases medias bajas de todos los grupos etarios ¿no? no son solamente los jóvenes los que van adoptando esa orientación política un poco la idea esa que está implícita en la pregunta ¿no? ¿por qué no el FIT? es porque la moneda está mucho menos en el aire que lo que se cree que está ¿no? que la gente esté disconforme no es que viene uno en la ventanilla de atención de los disconformes y dice tenés dos opciones izquierda o derecha no la gente ya está en ese camino y desde hace mucho tiempo de hecho se planteó un poco esa discusión en la elección de 2021 cuando el kirchnerismo saca la conclusión vaya a ver de dónde la saca de que no había un proceso de derechización en curso yo tampoco creo que todos los jóvenes y todos los votantes de mi ley hayan votado por un programa de derecha hay reivindicaciones democráticas en eso ¿no? contra los privilegios yo no conozco ningún reclamo más democrático que el reclamo contra el privilegio y eso es parte de los votantes de mi ley obviamente mi ley sí se identifica con la derecha y muchos de sus votantes también pero perdón mi ley no a ver su agenda de derecha era más su agenda antes de por ahí la irrupción en política era básicamente económica digo si vos le hablabas de la dictadura del aborto esos eran temas que ni siquiera estaban en su radar era básicamente el estado es malo es más mi ley si nos hacemos un poco de historia irrumpe como durante el gobierno de Macri como crítico al gobierno macrista va a marchas de Moyano incluso diciendo que era pero digo esa agenda de derecha más allá de lo económico entra después él exacerba a ver yo te diría los temas de género y todo eso los exacerba a partir de que va habiendo un espacio electoral si querés de confluencia entre el liberalismo y los conservadores la evaluación de la dictadura y el menemismo en mi ley no es tan nueva más bien él inscribe sus propuestas económicas en una familia de políticas económicas en la cual está hablaba de la dictadura más de la parte de los desaparecidos de derechos humanos pero las dos cosas no tenía Villarruel de vice pero tampoco era un tipo que agradecía la democracia ni tenía un acuerdo fundamental con las políticas de memoria implementadas a partir de los 2000 entonces yo creo que en términos políticos su inscripción en una tradición en buena parte de la derecha en los temas de si querés de pluralismo y de género era más abierto y termina siendo más cerrado porque de hecho aparte nadie se acuerda nadie se acuerda pero en los 2014 había un impulso feminista que venía de las derechas y cuestionaba de hecho yo me voy a hacer memoria y voy a hacer una memoria hiriente que es cuando hubo un evento en la facultad de ciencias sociales donde un grupo anarco punk hizo una crítica del cine porno que se yo fue la performance post porno la izquierda se horrorizó entonces a ver nadie o sea muchos de los que fueron feministas a partir del 2016 no eran feministas antes de 2016 les parecían reivindicaciones secundarias pequeños burguesas o las daban por hecho decían bueno si somos igualitarios también somos feministas que ese es el argumento que con el cual por ejemplo Cristina describía su actitud y decía sí yo nunca me preocupé por el tema género porque lo daba por hecho porque yo era militante era una mujer y no tenía problemas y llegué a presidenta claro pero lo que quiero decir es en cambio como parte de las críticas democráticas que se le hacían al kirchnerismo por derecha había gente de derecha que era feminista y de hecho hoy todavía sigue habiendo en el mileísmo y hay una nota espectacular sobre ese tema de Melina Vázquez que salió en un periódico feminista dialogando con mujeres de derecha que reivindican el legado feminista ¿no? entonces mi ley se fue cerrando pero ni siquiera todo el espacio libertario se fue cerrando a cuestiones que tienen que ver con autonomía de los sujetos hay una cuestión y lo traigo porque es un tema que vos no lo metes por ahí en el libro pero si es un tema que vos trabajaste años a cuando se hablaba de las tribus urbanas las tribus barriales el rock chabón que es una estética que toma Milley que es justamente una cultura que se da en los previos al estallido del 2001 ¿no? y Milley lo escuchamos cantando Panic Show cierra cuando se viene el estallido se viene el estallido que fue una canción que fue como una banda sonora premonitoria casi del 2001 ¿cómo conectan con esto y con esta generación cuando además uno piensa que esta generación ya no se identifica con el rock? ¿cómo? Mirá yo creo que en esa música de fin de los 90 que en realidad venía yo empecé a escribir sobre eso en el 95 o sea que tan fin de los 90 no hay porque para que yo haya escrito en el 95 tiene que haber sido algo de los 92 93 tenía una crítica a la política al Estado y a la economía como la que hay ahora y no tenía un contenido político necesariamente peronista de izquierda estatista si salvo las manos de Filippi claro bueno pero eso no era masivo masivo era el renga entonces estaban instalados en una ambigüedad que en un momento ahí si si querés un poco había algo de moneda en el aire estaban instalados en una ambigüedad que los llevaba a estar contra lo que había lo que había en ese momento era el menemismo y entonces incluso hubo como una especie de reflejos nacional populares en el fin de los 2000 donde toda esa corriente musical podía entramarse incluso anticipatoriamente con un renacimiento del peronismo pero tampoco era una relación de correspondencia absoluta con el peronismo porque seguían en esa idea de distancia crítica respecto de la política y el Estado y en la medida que la economía empezó a funcionar mal esos mismos que podían haberse aproximado a una interpelación nacional popular dicen no, bueno seguimos en la misma crítica del Estado y de la política pero aparte incorporamos la crítica de la economía y te diría hay algunas bandas musicales vinculadas al mundo libertario que hicieron exactamente esa evolución que recogieron el legado del punk y lo tramitaron directamente en términos libertarios después lo que pasa que pasa con muchas cosas la renga podrá decir no nosotros no estamos a favor de mi ley pero su público sí yo fui a muchas marchas libertarias donde los jóvenes tenían no solamente insignias o merchandising de la renga sino también de los redondos porque esa era una música de afirmación frente a una autoridad ilegítima en aquel momento Menem en este momento lo establecido que era el kirchnerismo Mencioná recién el término tribus urbanas ¿se puede hablar de estos chicos con ese término? Sobre todo en una época de tanta fijación del individualismo que describen acá Yo prefiero que no pero por una razón que es el concepto de tribus urbanas sirvió en una época o se usó mucho menos sirvió pero se usó mucho pero presupone el primer problema del concepto de tribus urbanas es que presupone que las tribus son como creen los blancos que son las tribus y las tribus no son colectivos indiferenciados de gente aullando eso es una imaginación de hombre blanco sobre las tribus después atribuirle primitivismo a los que se juntan en grupos por consumos diferenciados ya es un segundo error y tercero que también hay un planteo sobre el individual y lo colectivo que es un poco como pensar que no sé en los inicios de la humanidad los hombres eran colectivistas y después se volvieron individualistas yo creo que es mucho más complicado hay grupos de consumo diferenciados que comparten sensibilidades hay comunidades interpretativas todo eso hay que aparte lo hacen con contenidos heterogéneos mezclados entonces sí de un grupo de seguidores de la renga te pueden salir una unidad básica peronista en 2006 y un un ateneo libertario en 2018 porque nada está escrito en piedra y menos en compartir esos consumos inclusive quienes por ejemplo yo también intentamos captar el sentido de ese consumo en aquella época decíamos bueno esto funciona así ahora porque incluso en aquella época ese ese pensamiento si querés más o menos peronista resucitado que traían los jóvenes y que podía asombrar al resto se notaba que era una dinámica que podía terminar en cualquier otra cosa podía terminar en una cosa muy nacionalista como fue la deriva de Iorio por otro lado o podía terminar en una cosa más bien libertaria derivada de cierto anarquismo que estaba presente ahí entonces yo más bien lo que veo es o sea yo en general me peleo mucho con la idea de clasificar las cosas y ponerles conceptos mejor contá lo que pasa qué es lo que intentamos hacer en el libro entonces lo que uno puede decir es quiénes eran al principio cómo funcionaban quiénes fueron después entonces no sé si son tribus urbanas creo que no por todo lo que te dije pero creo más bien que digamos son tramas de sentido compartido y producido a lo largo del tiempo que van cambiando y donde se van juntando cosas entre individualistas y ponerle comunitarias porque también hay que ver una cosa todos estos chicos que creen promueven la libertad de mercado en función de una crítica de la economía no es que son individualistas aislados que viven solos y que compiten hasta con la madre por los recursos sino más bien es gente que tiene familia amigos y en ese pequeño reducto no dejan de ser solidarios para nada más bien digamos comparten y todo eso en todo caso lo que creo que pasa es que ciertos dispositivos de gestión colectiva institucionalizada y más abarcativos se debilitaron muchísimo eso sí me quedaría hablando horas pero bueno tenemos el tiempo limitaciones la última que es te lo preguntaba antes de empezar la entrevista de bueno cómo ves que sigue esto decías que tenés alguna aproximación qué pasa una cosa es como matrimonio cuando estás por casar todo va a estar bien otra cosa cuando tenés que ir a lavarte los dientes y te usó el dentífico y te lo dejó mal enrollado sobre todo cuando planteás sobre el final del libro que hay una dimensión no consciente en la relación puntualmente con con mi ley donde lo nombrás casi como un chamán ¿no? ¿qué ves en relación en que bueno las cosas evidentemente ahora están peor que cuando asumió mi ley ¿qué grado de entendimiento o justificación puede haber hacia ahí o de ruptura que lo que más o menos está peor tomando tu metáfora las parejas muchas se separan pero muchas no y además si se separan tramitan eso durante los siete diez años posteriores a la luna de miel ¿no? por lo tanto hay tiempo yo creo que de la misma manera que se intentó negar lo que era evidente que podía pasar ahora se intenta negar que hay un compromiso muy fuerte de los votantes de mi ley con mi ley y que entonces hay por lo menos cuatro posibilidades de lo que van a ser esos votantes una vez que sí aparezca el votante arrepentido típico que es el ideal de la actual oposición que no quiere enterarse no quería enterarse que iba a perder no quiere enterarse que perdió y entonces quiere cancelar en el tiempo el episodio de mi ley y que todo vuelva a ser como era antes eso no va a pasar o sea puede haber incluso un porcentaje de arrepentidos y ponele alto un cuarto de los votantes de mi ley ponele que sería muchísimo igual el campo político no va a volver a ser lo que era porque hay otras tres posibilidades una es que hay gente que está muy identificada con el problema de mi ley y que no va a ver en el eventual fracaso de mi ley que siempre va a ser discutido porque los fracasos las políticas económicas sus éxitos y sus fracasos siempre son muy discutidos eventualmente si ven un fracaso no necesariamente lo van a ver de la perspectiva de mi ley sino diciendo necesitamos más mi ley necesitamos que a mi ley lo dejen gobernar puede haber otro destino posible que sería el tercero que es bueno tenemos a alguien más fuerte que mi ley más radical que mi ley como pasó el pasaje de Macri a mi ley claro exactamente ese es un muy buen ejemplo nadie se arrepintió de las ideas de haber votado a Macri por sus ideas sino de su implementación y pensar y pensar que mi ley es tibio o que la fuerza política no alcanza entonces hay que darle más fuerza para cumplir el programa o decepciones que van a terminar una cosa muy de mucho retraimiento de mucha anomia y de violencia porque aparte la ligazón de la política y la sociedad es muy débil entonces ahí hay lugares de la sociedad argentina donde nadie tiene un vínculo con la política de representación sino más bien de uso de la política entonces pueden pasar esas otras tres cosas que tienen que ver con otra idea que es el campo político quedó transformado de hecho cuando nosotros escribimos el libro ni nos preocupaba si mi ley iba a ganar o no escribimos como si fuera a ganar antes de la elección lo que nos preocupaba era el campo político va a estar definitivamente transformado me parece que eso es lo que en todo caso es una tarea del progresismo y de la oposición es entender entre otras cosas esa transformación tomar nota de esa transformación y entender que a ese pueblo que emergió salvo que vos pretendas seguir siendo el 46% tenés que encontrar una forma de hablarle que no sea decirle ustedes son unos estúpidos tienen que arrepentirse de lo que hicieron lo cual es obvio pero lo que pasa que estamos tan alienados en una serie de conceptualizaciones tipo batalla cultural que uno cree que insultar al votante de la oposición que le tiene que votar a vos es una tarea productiva pero eso es un problema de una socialización política brutal que tuvo el progresismo que se autoriza y cree que es productivo insultar a los que no los votan incluso siendo minoría bien bueno Pablo te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado volvemos a recomendar entonces está entre nosotros este libro de editorial siglo XXI en el que bueno Pablo Semal es su coordinador Pablo Semal Pablo Semal Pablo Semal Pablo Semal Gracias por ver el video.